Bienvenidos a cocinar para 4. Hoy un clásico de las islas canarias muy facilito de hacer, papas arrugaz. Solamente vamos a necesitar unas papas, agua y abundante sal marina. Ponemos las papas en una cazuela. Las cubrimos apenas de agua y echamos abundante sal marina. Las tapamos y dejamos hacer el tiempo que lleve. Aproximadamente 15-20 minutos. Una vez hechas, vamos a escurrir el agua caliente. En el fregadero, eso sí, dejando correr el agua fría, para que las tuberías no sufran. Tiramos el agua caliente y regresamos las papas al fuego. Y vamos a ir removiendo para que se vayan secando y adquieran ese color característico de las papas arrugaz. Ese color blanquecino de la sal que queda recubriendo la piel. Movemos para que no se quemen hasta que estén todas secas por fuera. Y habremos terminado. Una vez que tengan ya el color blanco, las podemos servir. Las papas arrugaz se acompañan de mojo, mojo verde o mojo rojo o picón. Y resultan un excelente acompañamiento para todo tipo de platos. Papas arrugaz. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4. особ palette dentro. Explorando capisiste Right Men . . . . . Gracias.